Chicos, vamos con la cuarta parte de las noticias del Barça de hoy. Vamos a ver el brutal insulto que llega desde Francia por Antoine Griezmann al FC Barcelona y las malas noticias sobre Ricky Puig. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. A otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona en esta cuarta parte de las noticias del Barça de hoy. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos en más dirección chicos! A hablar sobre un jugador por el que el Barcelona intentó su fichaje. A pesar de que está un tanto olvidado por el gran público, Alexander Golovín sigue estando monitorizado por los principales equipos de Europa. Así lo dejó claro su agente quien explicó en Sport Express que el jugador ruso del Mónaco fue sondeado por el Barcelona durante el verano, convertido en la revelación del Mundial que se celebró en Rusia. Llegó a bombo y platillo al Mónaco que al haber decepcionado en los últimos años no le ha permitido exhibir toda su calidad. Se trata de un centrocampista técnico de sólo 24 años y que encaja en el perfil que quiere el Barcelona para su plantilla de cara al futuro. Según Oleg Artemov, su representante, el Barcelona inició contactos para evaluar su fichaje sin que se concretara nada. En todo caso, Artemov mantiene que el futbolista sigue siendo muy delagrado de la Secretaría Técnica azulgrana que valora el hecho de que Golovín no tenga un precio demasiado inflado. El futbolista del Mónaco es indiscutible en el equipo del Principado y ha disputado ya 67 partidos con el conjunto monaguesco desde su desembarco tras el Mundial en el año 2018. En ese tiempo ha firmado 7 dianas y ha regalado 9 asistencias. Curiosamente, hace algo más de un año, en agosto de 2019, el propio Golovín había sorprendido al reconocer que no le gustaría jugar ni en Barcelona ni en Real Madrid. Veremos si cumple su palabra si la oferta cristaliza. Por tanto, aquí está el sorprendente interés del Barcelona por Golovín. Vamos a hablar ahora, chicos, de un comentario de Frenkie de Jong. Y es que la selección de España afronta un interesante encuentro contra el combinado de los Países Bajos. Una prueba que servirá para abrir boca antes de los nuevos compromisos de la Liga de Naciones de la UEFA. Sin embargo, Frenkie de Jong, centrocampista del Barcelona, ha dado su opinión acerca de este partido en unas declaraciones recogidas por el diario ASS. Comenta de Jong al respecto. Los amistosos con la selección de Países Bajos no eran necesarios. No son partidos que den los puntos o algo para una clasificación. Había un acuerdo para celebrarlo antes de la crisis del coronavirus. Así que nos tenemos que preparar igualmente. Todo el mundo sabe que el calendario siempre está ocupado, pero este año está un poco más cargado aún. Es un tema, pero tratamos de prepararnos lo mejor posible y mantenernos en forma. Ha firmado el pupilo de Fran de Boer en la escuadra neerlandesa. Por tanto, no le ha gustado tener que jugar este amistoso con España. Vamos a hablar ahora, chicos, de Ricky Puch. Y es que esto fue lo que comentó Ronald Koeman sobre Ricky Puch el 25 de septiembre. Comentó, no es verdad que no cuente con él. Hablé con él, hablo con los jóvenes. Ellos deben jugar, no pueden estar sin jugar. Le he dicho que lo tiene complicado y que hay mucha competencia. Pero nada más, le he comentado que tiene futuro aquí, pero depende del jugador. Le recomendaría irse cedido. A los 20 años los jóvenes deben jugar, no pueden estar parados durante mucho tiempo. Estas palabras del entrenador barcelonista sobre el de Mata de Pera fueron para dejarle claro que esta temporada iba a pasarse mucho tiempo en el banquillo. El holandés le recomendó que se fuera cedido, pero el catalán rechazó la propuesta y prefirió quedarse, confiando en que con el tiempo se ganaría oportunidades y minutos. Por desgracia para él, el aviso del técnico se está cumpliendo y Ricky apenas ha jugado en este inicio de campaña. El mediocampista tan solo ha disputado 3 minutos en lo que va de temporada. Puig saltó al verde ante el Getafe en el 87 y jugó los 3 minutos de tiempo reglamentario más el descuento. En eso puede resumirse su participación con el Barça en el que está siendo un curso decepcionante para él. Por su parte, hasta este parón, el canterano tenía a la selección española sub-21 para la que estaba siendo indiscutible. Luis de la Fuente llamó a Ricky para las convocatorias de septiembre y de octubre y se esperaba que siguiera contando con él. Pero el entrenador español se ha guiado por lo poco que está contando el Barcelona y para este parón de noviembre no le ha llamado. Su única alegría que estaba siendo España también se ha ido y ha provocado que el de Matadepera haya tocado fondo. Lo peor para él es que Koeman no parece dispuesto a cambiar su rotación para introducirle ya que no le ve como mediocentro en el doble pivote. De hecho, hace unos días el de Zandam elogió la actitud de Carles Saleña por intentar adaptarse a esa posición y lanzó de paso un indirecto a Ricky. Comentó, con Aleña hablé sobre su futuro aquí. Igual que con Ricky, he visto a Aleña con muchas ganas en los entrenamientos, con ganas de mejorar como pivote. Si alguien merece minutos en los entrenos, se lo doy. Siempre está en manos de los jugadores. Hay que recordar que Ricky Puig termina contrato en 2021. Aunque el Barça tiene una cláusula para renovárselo automáticamente, su futuro en principio no corre peligro, pero si Koeman se queda más allá del próximo verano, el catalán podría tener que salir cedido en búsqueda de minutos. Su situación es complicada y lo peor para él es que no parece que vaya a cambiar demasiado. Solo un milagro podría hacer que Ricky empiece a ser importante en este Barcelona. Por tanto, se han cumplido los pronósticos y Ricky Puig ya ahora ni siquiera es convocado con la selección española sub-21. Vamos a hablar ahora, chicos, de unas lamentables declaraciones de Liz Arazu sobre Griezmann y el Barcelona. Cuando algo es una porquería, seis veces es lo máximo. ¿Dónde está el placer? Hay que irse. Esto es lo que dijo el ex internacional francés en France Football sobre la situación de Antoine Griezmann en el Barcelona. El francés, ex del Bayern de Múnich y de la selección gala, aseguró que le da lástima ver cómo lo está pasando su compatriota en el conjunto barcelonista. Añadió lo siguiente, Griezmann es un jugador que me gusta mucho, me sabe mal verlo así. Para estar bien es preciso tener un entorno favorable. Las condiciones son importantes para el buen rendimiento de un jugador. En el Atlético y en Francia las ha tenido. En el Barça no. A continuación, criticó abiertamente a los culés por no apreciar el talento del 7 y dijo, se ve que no es feliz sobre el campo. No llega a realizar su fútbol. En la selección lo valoran. Es apreciado. No en el Barça. Y esto no se trata de una realidad de dos meses, sino de 18 meses. Eso es enorme. En la carrera de un futbolista. El ex lateral explicó su opinión y dijo claro que lo más importante para un jugador es sentirse respaldado. Algo que Antoine no tendría en el Barcelona. Además, el francés metió en el lío a Leo Messi, que para él no ha aceptado la llegada de su compatriota. Comentó también, para jugar bien, un futbolista debe sentirse respaldado. Debe existir una relación de confianza con el entrenador y los compañeros. Yo no veo eso. No encuentra su sitio con Leo Messi. No juegan juntos. Lizarazu fue más allá y confirmó que la única salida para el de Macon es marcharse del Barça antes de que su carrera se termine resintiendo. Comentó, no le conviene el entorno, ni el sistema, ni el entrenador en el Barça. La única solución que tiene es irse. A veces es necesario dejar que te ampute en una mano antes que un brazo. Hay que ser capaz de decir basta. En este sentido apuntó que no cree que el francés le valga de nada seguir insistiendo con el hecho de quedarse en el Barça para triunfar. Para él lo ideal sería abandonar y dejarlo estar. Finalizó diciendo, francamente, vale la pena insistir. Sufro por él. El entorno no es bueno para él. Es como en cualquier ámbito. Si no estás bien, no haces las cosas bien. La situación ya dura demasiado. Por tanto, chicos, esto es lo que comentó Lizarazu. Lo del Barça es una porquería. Griezmann tiene que irse de allí. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecen estas lamentables declaraciones de Lizarazu calificando de porquería al Barcelona? Y defendiendo que Griezmann se tenga que ir del Barça. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!